Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y Él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres, y como no podían acercarlo a Él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de estos hombres, Jesús dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior. ¿Qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados, sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo, ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo, Nunca hemos visto nada igual. Palabra del Señor Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, seguimos en la primera lectura de la mano del profeta Samuel. Samuel es un personaje interesantísimo. Y con el profeta Samuel se cierra una etapa del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan aquellas etapas que hemos ido viendo estos días? ¿Por qué? Porque señala una transición en la historia del pueblo de Dios. Es el cambio de una época que se llama la época de los jueces a una época que se llama la época de los reyes. Y esa etapa de los jueces se extiende, como decíamos el otro día, desde la llegada de los hebreos a la tierra prometida hasta este tiempo del profeta Samuel. Bueno, ¿cuál era la situación en la época de los jueces? El pueblo era atacado, por ejemplo, como vimos en el día de ayer. Y Dios daba una respuesta. Dios suscitaba una respuesta a través de una persona. Hubo hombres y hubo mujeres que ejercieron ese papel de jueces. Estos jueces no es que tuvieran juzgados como tales ni que tuvieran que estudiar muchos códigos, sino que más bien eran como jefes que de un modo espontáneo aparecían en el pueblo de Dios. Y estos jueces tenían como una presencia, como una fuerza y como una luz de Dios para lograr varias cosas. Por ejemplo, para darle cierta unidad al pueblo, para enfrentarse ante los enemigos, que eran, usando un término general, los filisteos, que eran los habitantes de Palestina. También para resolver asuntos internos, por ejemplo, las disputas que se presentaban entre unos y otros israelitas. Se les llamaba jueces porque traían la justicia de Dios. Se les llamaba jueces porque ellos ajustaban al pueblo al querer de Dios. Ajustaban las cosas para que se acercaran al plan de Dios. Esos eran los jueces. Eran como unos gobernantes que no tenían título, que no tenían cetro, que no tenían corona, pero que Dios hacía surgir. Al principio, como que no se notaba si era el impulso de la persona o era una elección de Dios. Pero a través de los acontecimientos los distintos jueces fueron como mostrando, fueron acreditándose ante el pueblo de Dios por los resultados que presentaban. Entonces se cumplía aquello que después va a decir Jesús, por sus frutos los conocerán. Ahora, tampoco vamos a canonizar a estos jueces. Indudablemente, Dios actuaba a través de ellos en momentos específicos. Incluso la Biblia dice que el Espíritu de Dios los sacudía, el Espíritu de Dios los ponía en movimiento, era como la fuerza, era como la energía que ellos tenían. Pero eso no significa que ese Espíritu, que esa unción del Espíritu permaneciera en ellos, hasta el punto de hacerlos virtuosos, de hacerlos santos. De hecho, encontramos bastantes imperfecciones. Hubo un juez que se llamaba Jefté, que sacrificó a su propia hija. Y era una cosa que estaba prohibida por Dios. Sansón se enamoró de una filistea llamada Dalila. Y ya sabemos la cantidad de desastres que se dieron de ahí. Por todas estas cosas, nos damos cuenta que la época de los jueces suponía como depender continuamente de una respuesta incierta. La época de los jueces se parece mucho a las obras que hay en la iglesia y que dependen completamente de la caridad. Depender de la caridad totalmente, depender de las ayudas, de las limosnas voluntarias, de la generosidad de la gente, es como vivir en el tiempo de los jueces. Es estar siempre esperando que Dios proveerá. De alguna manera Dios proveerá. Ese es el tiempo de los jueces. Samuel fue también un juez. Pero Samuel tenía un carisma muy grande y es que su palabra no solamente servía para ajustar lo que estaba desajustado, sino que su palabra tenía una firmeza muy grande. El libro de Samuel nos dice sus palabras nunca dejaron de cumplirse. Samuel de niño tuvo un encargo muy difícil. Tenía que decirle al sacerdote Elí, que era el que lo hospedaba en su casa, tenía que decirle, mira, tus hijos, tus propios hijos, son desobedientes a Dios. Y Samuel hizo muy bien su encargo. Pero luego los hijos de Samuel, como dice hoy, la lectura también eran unos desobedientes al plan de Dios. Entonces el pueblo se cansó de eso. Esa es la escena que vemos en el pasaje de hoy. La gente se cansó de esa incertidumbre. Es verdad que Dios ha sido providente. Es verdad que Dios siempre ha dado una respuesta. Pero estamos, como siempre, dependiendo que aparezca una persona que ayude. Eso es lo que decía el pueblo. Mejor tener algo fijo. Mejor tener algo como más seguro. Y la idea que a ellos se les ocurrió, mirando los pueblos vecinos, ahí fue tener reyes. Mejor tener la seguridad de un rey. Así por lo menos se sabe cómo nos va a ayudar Dios. Es decir, ellos querían asegurar la ayuda de Dios. Y Samuel, que tenía como un olfato espiritual impresionante, se dio cuenta. Esto va muy mal, decía Samuel. Esto es rebeldía contra Dios. Samuel se da cuenta del peligro que hay ahí. Se da cuenta del peligro de darle tanto poder y de un modo tan permanente a una persona. Y por eso les habló, largamente, explicándoles. Así no es. Ustedes creen que van a asegurar la ayuda de Dios, pero la persona que esté llena del poder que ustedes le van a dar es una persona que luego fácilmente se va a centrar en sí mismo. Esa profecía también se cumplió. Porque las palabras de Samuel siempre se cumplen. Finalmente, el pueblo fue muy obstinado. Es el mismo pueblo que se había revelado tantas veces en el desierto contra Dios. Y aquí vuelve a revelarse. Y el pueblo quiere de todas maneras un rey. Y Dios le dio reyes. Y esa es la historia que vamos a ir oyendo varias semanas en la liturgia de todos los días. Y así se abre esa nueva etapa en la historia del pueblo de Dios que se llama la etapa de los reyes. Y la palabra de Samuel se cumplió. Los reyes pensaban más en sí mismos que en Dios. Pensaban más en sí mismos que en el pueblo. Finalmente, entonces, el pueblo terminó pasando de una situación en la que dependía de Dios, que nos irá a mandar Dios, a otra situación que ellos creían más segura, pero que en el fondo llevó a varios descalabros y se puede decir que llevó a la ruina la fe. Yo creo que nosotros nos parecemos a ese pueblo. También nosotros queremos tener muchas cosas seguras. Es muy difícil depender de Dios en este mundo totalmente, que haya alguien que dependa totalmente de Dios y de lo que Dios mande y de lo que Dios quiera y de la manera como Dios provea. Así que una manera de aplicar esta lectura a nuestra vida es pedirle al Señor que tengamos la capacidad de descansar más en sus manos, creer más en su poder y tratar de no asegurar tantas cosas. Uno siempre asegura cosas. Decir que uno vive en la absoluta providencia en todo, eso no es verdad. Uno tiene ciertas cosas siempre seguras. Pero hay que pedir que por lo menos nuestro corazón sepa vivir en la sola dependencia de Dios, como colgado, como colgado de ese solo amor, esperanzado y únicamente en su poder. Y no darle tanto poder a otras cosas que muchas veces le damos y que después nos traen no buenas consecuencias. Las personas que viven así, poniendo su corazón en las manos de Dios, parecen como más pobres, pero son más ricas porque viven como hijos verdaderos del dueño del universo. Que Dios nos dé entonces espíritu de hijos porque de esa manera vamos a tener mucha más paz y vamos a irradiar mucha más alegría y vamos a servir con mejor corazón a la Iglesia y a este mundo. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!